Música Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres mi consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida es dichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Y ahí le doy un saludo Para los grupos de la Sinaloense Puro pasarte en Sinaloa Como seguí el marino Paseando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Trebol de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida es dichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Te llevo cerca Mi escapulario Mi escapulario Muziek Mi escapulario Gracias.